Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo vídeo de tecnología y como podrás ver vamos a probar un nuevo firmware un firmware salido en noviembre del 2020 vamos a probar la versión 602 para la gama de televisores Hitachi RCA TCL con Android TV ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Los colores se ven bien realmente me parece una versión de firmware donde los colores están siempre bien equilibrados por lo menos en el poco tiempo que los llevo probando no noté absolutamente nada raro vamos a preferencias del dispositivo acerca de... lo tenemos en primer lugar acá hay un cambio, por ejemplo ya lo tenemos en primer lugar en tercer lugar ahí está la versión de firmware 602 vamos a mirar sigue siendo Android 9 nivel del parche 5 de junio del 2020 ahí está la versión del kernel noviembre y la compilación perfecto o sea que tenemos un kernel de noviembre de esta versión de firmware que yo le estoy ofreciendo 602 de noviembre o sea, bien, bien actual bien, ya viste más o menos esas opciones te digo y te comento que los colores están bien están bien no noto ningún problema hasta ahora en lo que llevo probando con el tema del HDR te puedo decir que están bien logrados los colores no hay saturación no hay problemas de... digamos de desconfiguración automática de brillo ni nada raro por lo menos hasta ahora en lo que pude ir viendo la verdad que no noto yo por lo menos ninguna, ninguna diferencia en cuanto a el tema de la fluidez de la interfase de Android TV sigue siendo muy pero muy rápida está muy bueno bien fluido me gusta, me gusta como se mueve realmente tiene mucha, mucha fluidez y lo que más me interesa es el tema del color ustedes saben que este TV por el precio tiene un gran, gran color una gran profundidad de color y realmente el firmware si está bien adaptado como ves acá se nota y se nota que está muy pero muy bien fijémonos aquí donde hay muchas tonalidades de color para ver el tema de la profundidad de color y el white color gamut está bastante optimizado en este firmware realmente tengo que decirte que en cuanto a color en el tema de Android TV aquí en la interfase anda muy pero muy bien me preguntaban por el tema de Google TV chicos varios suscriptores me preguntan por qué no probabas Google TV ya lo dije yo en un video es simplemente un launcher hoy por hoy Google TV instalar Google TV es un launcher que no te va a atraer a ningún tipo de funcionalidad nueva no tiene ningún sentido instalarlo ni hacer un video hoy por hoy sobre eso mejor espera que sea oficial y que todo funcione para que no solamente sea un cosmético sino que también sirva para algo ¿no es cierto? porque para el launcher tenemos la verdad que yo estoy conforme con el launcher oficial que trae aquí Android 9 con esta versión de firmware esta anda muy pero muy bien así que el tema de Google TV disculpen pero eso es lo que yo pienso por lo menos es lo que yo en este momento estoy pensando bien vamos a mirar un poquito algunas opciones la primera que vamos a ver ya te digo vamos a ver los menús que aparecen en pantalla imagen ya tocando los ajustes de estos quites ¿no es cierto? a ver en imagen modos de imagen ahí lo podés ver no hay cambios brillo saturación de color avanzados de imagen configuración de brillo brillo contraste nivel de negro contraste dinámico ennegrecer modo eco micro dimming no hay cambios color temperatura de color balance saturación tinte balance blanco espacio de color tampoco veo diferencias en tema menús definición tampoco aquí no hay diferencias movimiento seguimos teniendo la única opción que hay que nunca se usó ni la vamos a usar aparentemente formato tampoco hay diferencias vayamos a sonido en modo de sonido tenemos los mismos si los mismos solo audio y avanzados de sonido las salidas lo que estuve yo mostrándoles en un video hace poco perfecto no hay grandes cambios prácticamente nada a ver el sistema hdmi sec sonido de teclas indicación modo de porte modo de comercio a ver aquí en avanzado de sistema indicador de normal pantalla inalámbrica a ver esto bueno esto si es algo nuevo acá tenemos una justamente el tema de duplicación de pantalla bueno acá si hay una diferencia aparentemente tenemos el screen mirror lo incorpora esta versión bueno veremos a ver ahí si vimos una diferencia entonces ahí si eso vamos a tener que mirarlo más en detenimiento la verdad que ahí si noté una diferencia por lo menos en sistema en avanzados vas a tener el tema pantalla inalámbrica ahí está la red wifi estará inactiva durante la producción de Miracast o sea la tecnología Miracast no es nuevo pero bueno por lo que se puede ver es para conectar el teléfono a la tele directamente bueno no sé por qué si ya tiene un croncas utiliza esta tecnología pero bueno no tampoco estaría de más bien volvemos para atrás bueno en opciones de wifi tenemos lo mismo red nueva ethernet si lo conectas configuración de IP y detección de red eso será un intranet modo de espera en red no hay grande diferencia en cuanto a wifi tampoco no se ve nada en apps tampoco ahora diferencias son las que tenemos instaladas a ver un poquito si cambia en algo lo que si me interesa acá en menú el acá la protección del TV a ver si encontramos alguna diferencia incremento de velocidad de sistema lo mismo veamos aquí abajo si aparece aquí protección del TV o TV Guard en inglés veamos veamos a ver esta realmente esta aplicación a mi me interesa mucho aumentar velocidad con una tecla limpieza profunda y este launcher que está realmente muy bueno no veo nada nada de diferente la verdad que no veo nada de diferente acá en esta aplicación bien vamos a probar Chromecast a ver si se bloquea o no ahí vamos vamos a conectar ahí estamos haciendo Cast a través del Chromecast desconectamos vamos a acelerar el sistema aceleramos desde aquí ahí lo podemos ver se acelera y luego vamos a activar y también vamos a hacer aceleración en una sola tecla ahí estamos vamos a aumentar velocidad con una tecla ahí lo estamos haciendo para ver si luego de hacer esto el Chromecast sigue funcionando perfecto reinicie también la aplicación y como podemos ver a veces hacemos foco ahí está Vision TV sigue funcionando el Chromecast luego de acelerar sistema por lo tanto pulgar para arriba funciona Chromecast luego de acelerar sistema vamos a mirar calidad de imagen en Netflix vamos bueno gente tengo que decirle que realmente los colores están muy pero muy bien logrados en esta versión de firmware hasta ahora yo no quiero sacar conclusiones sin mirar todo pero hasta ahora viene todo muy pero muy bien ya sea en Netflix me funcionó muy bien muy bien la aplicación no tuve problemas ni en subtítulos ni en salida de audio ni nada raro todo bien y lo más importante el tema de los colores en HDR todo el contenido que esté en HDR anda muy pero muy lindo muy lindos colores muy lograda realmente esta versión esta versión de firmware me está convenciendo bastante venimos aquí el póster de Stranger Things realmente muy bien como se vean los colores realmente me gusta me convence como se está viendo realmente esta versión de firmware en cuanto a Netflix y su calidad de imagen en cuanto a HDR vamos a mirar un poquito otra en otro o sea realmente de Netflix tengo que decir que no vas a tener inconveniente ni en cuanto a delay ni disfasaje de subtítulos nada raro y calidad de imagen excelente 4K 60 frames por segundo HDR desde una fuente externa desde HDMI 2.0 o sea con el protocolo avanzado de interfase de audio y de video realmente vamos a ver cómo se ve este video te tengo que decir mira lo que son los colores un espectáculo no realmente se ve muy muy bien vamos a mirar un poquito no no si realmente me convence me convence mucho 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 esta versión en cuanto a versión de firmware algunos suscriptores me dicen pero también te convence la otra y si no tengo por ahí no puedo decir que me convence más de una solamente me tengo que convencer con una no realmente esta también me convence como me convenció también la 371 la 378 la 379 realmente sin tocar nada se ve muy bien después cada uno saque sus conclusiones el que quiere instalarlo lo instala y el que no todo bien no lo instale y siga disfrutando el televisor con lo que lo usa porque como yo digo hay que ser muy respetuoso miren lo que son estos colores excelente realmente el HDR de esta versión de firmware y estoy haciéndolo de una fuente externa no desde el TV se ve muy pero muy bien a ver acá hagamos un poco de enfoco ahí está miremos aquí estos colores espectaculares y ni siquiera tienden a saturarse o a ponerse colores raros ni pastel nada de eso apague prendí la pantalla varias veces excelente realmente los colores de esta versión de firmware el HDR muy bien el white color gamo está muy pero muy logrado así que adelante para el que le interesa esto pulgada para arriba hasta ahora no encuentro ningún defecto y viene siendo una gran versión de firmware que es el que le interesa de firmware que es que es